lords of the fallen es el nuevo título del estudio de 13 interactive y distribuido por bandai namco games y que podrán disfrutar para la pc playstation 4 y xbox one tanto en formato físico como en descarga directa dentro de los bazares de sus respectivas consolas ahora pasemos al juego algo que deseamos comentar es que este título ha sido mal evaluado y que la calificación de 7 en promedio que hemos observado no es nada justa lords of the fallen es un juego tipo rpg donde tu personaje kharkin tendrá que eliminar a demonios pero lo primero que debes de evitar es no compararlo con juegos hack and slash como un god at war lords of the fallen es un juego más parecido a un juego tipo roll donde tu personaje incrementa nivel de defensa y en poder podrás adquirir diferentes armaduras que podrás combinar para equipar a harkin aquí la recomendación es evitar que pese mucho tu equipo ya que la movilidad será afectada y es un punto muy importante pero veamos qué pasa será mucho equipamiento que podrás variar en tu personaje como cascos pechera guantes botas escudo armas objetos entre otros aquí deberás poner mucha atención en la combinación para obtener una victoria hasta aquí todo normal lo interesante de este juego es su mecánica los combates tendrán una temática medieval donde las lanzas armaduras hachas espadas serán tu armamento los cuales su tamaño y peso tendrán efecto en tu personaje a mayor peso mayor daño pero menor movilidad observa tu estilo de juego y la combinación que te haga a ti ganar al inicio te darán tres tipos de magias donde la variación será de más fuerte o con mayor posibilidad de curarte al inicio te darán tres tipos de magias donde la variación será el ser mucho más fuerte o con mayor posibilidad de curarte posterior a ello podrás elegir a tres clases el guerrero con su clásica espada el camorrista con el respectivo mazo y el explorador con sus dagas en este orden es de mayor a menor fuerza y también más lento a más ágil tu personaje estos puntos mencionados ha hecho que los gamers consoleros no lo hayan aceptado también ya que requiere de ingenio y estrategia el poder avanzar y no sólo el apretar uno o dos botones aquí las batallas son de análisis para saber y entender a tus oponentes para ver en qué momento podrás causar daño con tu arma con tu magia o con un combo cuando caes cientos de veces en el juego la victoria realmente te sabe a gloria sobre las gráficas sólo podemos mencionar que son dignas para la actual generación ya que lucen pulidas y con gran detalle algo que me llamó mucho la atención es si tienes una televisión en alta definición de algunos años el juego se verá bien pero si tienes de una actual generación ultra hd o 4k el juego lucirá súper genial aquí en game over recomendamos ampliamente lords of the fallen para todo aquel indeciso que quiere algo nuevo en consolas con suficiente reto y habilidad si querías un juego que combinará lo mejor de cada cual y diablo 3 lords of the fallen te fascinará nos vemos